Se mostró el comportamiento de enfermedades de la época relacionados con la temperatura, como ser diarreas. Se mostró también la vigilancia de tres enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, esto es dengue, zika y chikungunya. Al respecto podemos decir que la provincia aún continúa en una fase preepidémica, con casos importados, pero con un alto riesgo de tener circulación autóctona, como está ocurriendo en otras provincias del país y en otros países de la región. Se sigue trabajando en forma intensa, ya que es muy crucial en esta etapa preepidémica tratar de controlar, neutralizar, hacer el bloqueo de todos los casos importados que están llegando.